Porque la oposición muchas veces solo critica, pero a veces no tiene argumentos detrás que lo respalden. Pero como aquí uno no está acostumbrado a que empiezan a decir cosas y todo, entonces uno no responde con argumentos. Pero si uno agarra, le da la vuelta, le da la vuelta a la tortilla, como le dicen, y agarra con argumentos, la oposición tiende a calmarse. Entonces, eso es algo que los alcaldes municipales todavía no han entendido, y como dice bien Jorge, tienen ahí el poder, ¿verdad? Y no hay que tener miedo de esta práctica. Objetivos de la rendición de cuentas, recuperar la legitimidad de las autoridades municipales, facilitar el control social sobre la gestión pública, contribuir a fortalecer los principios de transparencia, eficacia y eficiencia y participación ciudadana, facilitar el proceso de diálogo entre las autoridades municipales y los ciudadanos, que sea directa, clara, interactiva, y facilitar un espacio en el cual se puedan justificar los proyectos ya realizados frente a la población, y de alguna manera priorizar los proyectos futuros. Esto es muy importante, porque una vez el alcalde es recién electo y empieza a hacer cambios en una comunidad o en un área determinada, se presta a que los de la otra comunidad, bueno, ¿por qué ayudó a ellos y por qué no me ayudó a mí? ¿Verdad? Entonces, es una actividad en donde, sí, este es el plan, miren, aquí le enseño, en tal mes nosotros vamos a estar en su comunidad y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, y en ese momento incluir a la población y decirle, miren, ¿tiene alguna recomendación ya que usted vive en esa área? ¿Qué es lo que usted ve? Entonces, eso al ciudadano le encanta, ¿verdad? Porque lo hace partícipe del proceso. Etapas del proceso de rendición de cuentas. Entonces, empezamos con la organización de un proceso de rendición de cuentas, la conformación de una comisión de rendición de cuentas, que es algo que Jorge me comenta, ayer platicábamos, que es algo que de cierta manera ya se hace acá. Cuando ya el alcalde dice, muy bien, vamos a hacer el acto de rendición de cuentas, para preparar la información se hace una comisión interna, donde ustedes recopilan ese informe. Eso es básicamente esto. Hayan participado Noemí, ha participado Valdemar, Julio, ahora ha participado Abraham, estoy yo también, o sea... Eso es muy bueno, porque sí es un trabajo bastante cansado, porque es recopilar toda la información. Y por eso es bueno que se haga continuo, ¿verdad? Si se pueden hacer dos veces al año, o se pueden hacer más, es mejor, porque la carga de trabajo, pues para ustedes, va a ser menor, la carga de reportar, ¿verdad?